Te invitamos a escuchar Contrapunto. Lleva 20 años comunicando, primero en Radio Tierra y luego en Foro Ciudadano. Ahora es integrante de la Mesa de AMAR en Chile, la Asociación Mundial de Radios Comunitarias. Bueno, este programa Foro Ciudadano se emite en más de un centenar de radios comunitarias a lo largo de todo Chile. Pero los medios no son el único puente que tiene Vicky. Y también está el cara a cara en talleres, en la calle y en los múltiples escenarios en los que se ha subido para llevar y para vocear la voz de los movimientos sociales. En especial el movimiento de las mujeres. Bienvenida entonces Vicky Quevedo a Contrapunto aquí en Radio Tierra y también para Radio Galáctica en San Antonio. Quisiera tu primer acercamiento en los aprontes de lo que ha sido este año. Enero, febrero estuvo Aysén, estuvo, bueno, las mujeres por supuesto, estuvieron las manifestaciones estudiantiles en alguna medida. Ha estado movido este verano, quizás con un receso más bien en febrero, pero ni tanto, porque Aysén también apareció en febrero. Sí, yo tengo la impresión que vamos a tener un año 2012 social, movido, con organizaciones que van a estar en la calle, que van a exponer sus críticas, sus demandas, sus sueños, sus necesidades. Tengo la impresión de que el año 2011 nos dejó una sociedad civil significativamente más ciudadana, con mujeres y hombres más convencidas y convencidos de que se requiere organizarse para poder lograr algo. Se requiere articularse con otras, con otros, para que la palabra tenga más peso en este Chile donde ha costado tanto, difundir lo que la gente hace, las demandas y tantas necesidades que están en la sala de espera de esta democracia que tenemos aquí en Chile, así con, ¿cómo se llaman eso? ¿Comillas? Con comillas, eso, con comillas. Pero también que hubo mucha movilización y mucho movimiento, mucha opinión expresada en lo que son las redes sociales, que sabemos que tienen un ámbito bastante menor, que algunos lo califican de elitistas, pero algo se está moviendo en una conversación social allí. Y me gustaría tu impresión primero de cuáles fueron los elementos que detonaron esta explosividad de expresión, estas ganas de ocupar el espacio público y también qué rol le asignas a las redes sociales. Mira, yo creo que, partiendo por el final, yo creo que las redes sociales, estoy pensando concretamente en Twitter, que es lo que más me manejo, yo soy muy adicta al Twitter, siempre estoy ahí tuiteando, y la verdad es que tengo la sensación de que se trata de una suerte de medio de comunicación, en eso se transforma esta herramienta. Y efectivamente no es mucha la gente que se maneja en el Twitter, que anda con un celular, ¿no es cierto?, conectado, de manera tal de incorporar en su práctica cotidiana aquello de rápidamente socializar lo que estás viendo, lo que estás observando, lo que te cuentan, lo que se te ocurrió. De pronto prendes la televisión, ves algo y rápidamente elaboras una opinión, pero si no tienes dónde comunicarla, la elaboras y queda y pasa, ¿no? Pero en cambio si tienes un celular en la mano, esta sensación de rápidamente poder comunicar, yo creo que el Twitter y las redes sociales en general, las redes sociales virtuales, las que están a través de Internet, juegan ese rol. Para ti, para mí, para las mujeres y hombres de radio comunitaria, el tener un micrófono, el tener esta cámara que también ha gestionado Radio Tierra con nuestro amigo que está ahí detrás de la cámara, uno como que anda con la antenita que sale, ¿no es cierto?, de la cabeza y está siempre pensando qué va a comunicar, está sacando fotos para compartir con la gente. Pero cuando tienes el Twitter en la mano, es también un medio de comunicación. Entonces, por un lado eso y por otro lado creo que hay mucha gente que hace uso del Twitter que son líderes de opinión territoriales, locales, de ciertos segmentos de la sociedad, de ciertos sectores del mundo social y por lo tanto puede que más de alguien que nos está escuchando a través de la página web o que nos está viendo en la cámara se entera, se informa de muchas cosas porque ella, él u otro, lo leyó, se informó a través de Twitter. Claro, esa es una dimensión, ¿verdad?, la dimensión informativa y la dimensión en que uno pueda compartir opiniones, puntos de vista, percepciones y pueda divulgar una cierta cantidad de información. Pero ha pasado otras cosas también en Twitter que ha sido un estadio un poquito superior, si se quiere decir de alguna manera, que es articular causas también. Así es, claro, justamente por ese rol, creo yo. Claro, como antecedente, por supuesto, porque hay información compartida. Que circula muy rápido. Y por la inmediatez y todo lo demás. Pero que en algunos momentos también uno va observando que se forma una conversación, ¿no es cierto?, cuando dicen en llamas Twitter por, no sé, el mall de Castro, supongamos, ¿no?, que son como causas, estas causas más de, ¿cómo se llama?, de carácter urbano, que provocan mucho rechazo en la ciudadanía. O sea, estuvo el antecedente Punta de Choro. ¿Hay una nueva ciudadanía que se está expresando hacia conseguir cambios concretos, dirías tú? O es más hondero nomás el cuento. No, yo creo que el Twitter es un medio de comunicación que llegó para quedarse, que no es una moda. Porque uno, tal como uno se acostumbra a funcionar con celular, yo no me puedo imaginar, por ejemplo, mi vida sin el computador. No me puedo imaginar la vida de mi ciudad, de mi comuna, de mi país, de la región de América Latina en la que vivo. No me lo imagino sin el computador. Y el Twitter es un medio de comunicación que llegó para quedarse, que transforma la vida cotidiana, que transforma tu estar y tu modo de relacionarte con los hechos que se producen, tanto dentro de uno, en todas las reflexiones, como externamente. Ahora, yo creo además, Perla, que respecto de tu primera pregunta, que es lo que ha desatado este Chile que arrojó el 2011, que nos dejó tanta semilla para el 2012 en materia de ciudadanía, yo tengo la impresión de que la gente, y no lo digo por la gente que está allá al frente, por la gente que está en otra parte, lo digo conmigo incorporada. Hay un cansancio muy grande de muchas cosas. Hay cansancios que son los motores que potencian ese deseo de expresarse, de comunicarse con otro, esa maravilla de salir a la calle y encontrarse con tanta gente que también sale. Yo recuerdo haber estado en la casa de una amiga, la escritora Pía Barro, cuando Camila Vallejo llamó a la primera manifestación con las ollas el año pasado y yo fui donde la Pía para que tocáramos la olla con mi amiga del barrio y llego a su casa, estábamos las dos, yo tengo 56 años, Pía me imagino que por ahí, de repente un poquito más, un poquito menos, y estábamos con la olla detrás de una ventana, medio escondida, así tocando la olla y de repente vimos pasar por la vereda a mucha gente que iba con la olla. La olla salió a la calle, claro, era una experiencia de dictadura, de estar escondida con la olla, y entonces mira, salir a la calle, a la esquina, a la plaza. Hay una cosa ahí, maravillosa, porque además uno no sale solo a denunciar aquello que ocurre, uno también sale a maravillarse con ese chile que no estaba dormido. Creo que mucho de eso es lo que queda para el año 2012. Pero esta explosividad también tiene, crees tú que está relacionada con nuevos liderazgos, nuevos referentes, nuevas personas que están a la cabeza conduciendo quizás más jóvenes, porque por algo también esto eclosiona por el lado del movimiento estudiantil. Fíjate que yo creo que cada vez que aparece un dirigente social, sea de Aysén, de Magallanes, de Calama, de Antofagasta, de Puerto Montt, de Valparaíso, de donde sea, la gente dice ¿Oye, escuchaste a ese dirigente? Viste a esa dirigente con una sorpresa, como si en Chile no existiesen dirigentes sociales, como si en Chile lo único que existen son los parlamentarios, el gobierno, los empresarios, la iglesia, porque claro, es una maravilla que pese al Chile que hemos construido, aún así tenemos movimiento social. Y uno se pregunta, bueno, ¿dónde se forman esos dirigentes? Uno se pregunta, ¿dónde se potencia la organización social que no sea el clientelismo clásico de la concejala o concejal que en su comuna llama a los dirigentes sociales porque a su partido político le conviene o porque cuenta con el voto de ella o de él en las próximas elecciones? A mí me parece que Chile, en sus 15 regiones, lo he podido apreciar a través de mi trabajo con Radios Comunitarias, tiene muchas mujeres y hombres dirigentes sociales. Sencillamente que no hay ninguna posibilidad de mostrarlos. No hay ninguna posibilidad de que ese trabajo de base que se hace en esa comuna cobre una dimensión mayor, de manera tal que diera la impresión que se necesita que el territorio esté en un conflicto de proporciones para que el país se informe que en Chile existen organizaciones sociales, existen dirigentes y que claro, ante una situación extrema, el dirigente rápidamente potencia su condición ciudadana no hay ninguna posibilidad de ejercer algún liderazgo. Creo que tenemos un gran patrimonio social, pero que ha estado silenciado. Sí, hay un tema ahí con la capacidad también de romper un cierto cerco comunicacional que también requiere de características bien especiales. Es decir, porque movimiento social ha existido, es decir, a través de Foro Ciudadano, yo creo que tú tienes un escáner pero bastante completo de lo que han sido las voces ciudadanas que silenciadas, unas más, unas menos, pero que no han logrado instalarse como un referente y que entonces provoca finalmente una sorpresa tan grande cuando dice oye, pero esta chica o este joven tan inteligente, tan articulado, que sabe concatenar una idea con otra y expresar con tanta fuerza. Es decir, hay una especie de sorpresa también por este cerco sostenido en las comunicaciones. ¿Qué hay ahí? ¿Qué crees tú como comunicadora que hay ahí que logra dar ese brinco? Y sortear el cerco finalmente. Lo que pasa es que, lo que pasa es un poco lo que te decía, que los dirigentes sociales, digamos, son dirigentes sociales pese a Chile. O sea, ser dirigente social, ser feminista, declararse una mujer o un hombre comprometido con causas sociales es extraordinariamente difícil en el Chile de hoy porque eso se lo homologa a una persona conflictiva, a una persona complicada. El ser humano no solo es dirigente social, también necesita un lugar donde estudiar, donde trabajar. Y en el trabajo o en los estudios, si eres una dirigente social, pasas a ser una persona peligrosa. Mira tú lo que ha pasado con las alumnas de la escuela en la región metropolitana Carvajal. Carmela Carvajal. Carmela Carvajal, el liceo, que no las dejaron a las dirigentes, ¿no es cierto?, renovar su matrícula en el año 2012 porque son consideradas personas conflictivas. En consecuencia que el establecimiento debiese estar orgulloso de su formación, haber logrado potenciar el deseo social de sus estudiantes. Sin embargo, eso es homologado con una característica negativa. Entonces yo encuentro que nuestros dirigentes sociales, sean del ámbito que sea, lo son pese al Chile que hemos construido. Y hay que esperar que la situación llegue a situaciones muy extremas, a un nivel muy extremo. No es cierto, huelga de hambre, tomarte el puente, quemar neumáticos en la calle, etc., etc., para que el país se informe que esas personas existían. Mucha gente cree que Camila Vallejo nació el día que apareció por primera vez en televisión. O Giorgio Jackson, o Pancho Figueroa, me parece siquiera. ¿Y qué es? Esos son hombres y mujeres que durante mucho tiempo han estado trabajando su liderazgo al interior del movimiento estudiantil. Que de pronto pasa que hay un nivel superior, ¿no es cierto?, que hace, que a los medios de comunicación no les queda otra, que mostrarlo. Pero fíjate que en estos días yo he estado muy atenta cuando incluso radio más progresista, yo me informo por las radios, veo muy poca televisión, por eso tengo muy pocas imágenes de lo que ocurre, cuando te muestran cuál es la agenda del día. Te dicen algo así como, y ahora nos vamos a la agenda del día, para, 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 pum, y la agenda del día es que el presidente Piñera va a hacer esto o lo otro, el diputado tanto va a dar una conferencia de prensa, que en la empresa tanto y tanto se espera el resultado de la investigación con una de las tantas corrupciones en curso. O sea, la ciudadanía ahí no existe. Por más de que sean medios más progresistas, la agenda es exactamente la misma que la de los medios más conservadores de nuestro país. Entonces yo digo, qué lástima tener que esperar que la situación reviente para poder enorgullecernos de esa dirigencia que tenemos. Bueno, y como hablamos desde este lugar, desde un lugar social, nos vamos a detener en esos aspectos, porque también hay que mirarse, hay que mirar a los propios movimientos y mirarnos como radios, como medios también, sociales o de los movimientos sociales, para ver cómo actúa, cómo opera, cuáles son las estrategias de ocupación, de espacio público, de movilización, y cuánto también tenemos que aprender y que cambiar a partir de los propios movimientos sociales. Estamos con Vicky Quevedo en Contrapunto. Vamos a hacer un pequeño corte, Vicky, y de inmediato volvemos.